La hija de don Juan Alba En un convento chiquito de la calle La Paloma Dicen que el novio no quiere, ella dice no me importa Y se ha comprado un vestido blanco como el de una novia La hija de don Juan Alba, dicen que quiere meterse a mojar Y cuando la luna sale, sale de noche, sale a su calle Se oye cantar un hombre, cantar diciendo, llorando hay mares En el santo de la ermita, ya no me espera, ya no me espera Porque se ha vencido a monja, la que más quiero, mi compañera Porque se ha vencido a monja, la que más quiero, mi compañera La hija de don Juan Alba, en el convento de la Paloma La hija de don Juan Alba, en el convento de la Paloma Dicen que canta canciones de sus amores de moja Dicen que pasan las noches, en el convento de la Paloma Y todo el mundo repite la canción de boca en boca La hija de don Juan Alba, en el convento de la Paloma Y cuando la luna sale, sale de noche, sale a su calle Se oye cantar un hombre, cantar diciendo, llorando hay mares En el santo de la ermita, ya no me espera, ya no me espera Porque se ha vencido a monja, la que más quiero, mi compañera Porque se ha vencido a monja, la que más quiero, mi compañera Porque se ha vencido a monja, la que más quiero, mi compañera Porque se ha vencido a monja, la que más quiero, mi compañera Porque se me pido